La ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, actualizó en las cámaras de TV Sur Pérez Celedón el avance del proyecto de un centro cívico por la paz que se construirá en nuestro cantón. Ya existe un primer borrador sobre la estrategia de prevención de la violencia. Para crear un centro cívico hay que trabajar en paralelo tanto la parte del ladrillo como la parte de los procesos. Se ha ido avanzando con la estrategia de prevención de la violencia. Cada centro cívico reúne a la gente de su comunidad para crear esta estrategia de prevención de la violencia. Aquí se ha avanzado, ya se tiene el primer borrador. Los borradores, una vez que son preparados entre la institución y la comunidad, se someten a la aprobación, revisión y aprobación de las municipalidades. Y esa es la base sobre la cual se crea el diseño del centro cívico. Sobre la parte constructiva, la jerarca de justicia explicó que anunciar una fecha es complicado porque se tienen que cumplir todas las fases de investigación. Eso es un proceso que avanza conforme va avanzando la aprobación de la estrategia territorial. Eso es lo que da la base para creación de especificaciones, de diseño, este tipo de cosas que ya dan la forma a la obra como tal. Entonces, una vez esté aprobada la estrategia y se los podemos dar a conocer en el momento en que esté lista, empieza el trabajo de diseño del centro cívico para preparar planos y para licitar ya la construcción. En el caso del centro cívico en Pérez Celedón, Fiorela Salazar dejó claro que cada espacio que tenga la estructura dependerá de las necesidades de atención que arrojaron los estudios que se hicieron en el cantón. Cuando vemos un centro cívico no es una obra de infraestructura que se le ocurrió a alguien, necesariamente cada uno de sus espacios responden a los problemas que la gente quería atender y a las sugerencias de intervención que la gente quiere hacer en prevención de la violencia. Hay un tema que tal vez es bueno mencionarlo en este momento, el ministerio firmó para sí mismo hacia adentro un protocolo de referencia para que los hijos e hijas de las personas privadas de libertad puedan ser referidos de manera preferencial a los centros cívicos. El centro cívico vendrá a ser un complemento a la estructura que tiene Justicia y Paz en Pérez Celedón. Esta parte del sur es importantísima, hay un centro de atención integral, una unidad de atención integral, todas digamos esa variedad de servicios que tiene el sistema penitenciario costarricense y la parte de paz están confluyendo también en esta parte sur del país, aquí hay una gran población, hay una gran posibilidad de brindar este tipo de servicios. El centro cívico por la paz en Pérez Celedón se levantará en un lote ubicado contiguo al CNP en barrio San Francisco de Asís. Gracias por ver el video.